Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de ¿Qué hubiese pasado si Eren encontraba una Death Knot? Unos meses antes de la graduación, el Shinigami Ryuk deja caer su Death Knot. Esa Death Knot es encontrada por Eren. Eren abre la libreta y dice ¿Qué es esta letra? No la entiendo. Pues la Death Knot está en inglés y no está en alemán antiguo ni en inglés. Y no entiende qué es. Unos días después aparece el Shinigami Ryuk y le explica a Eren lo que es la Death Knot. Eren queda muy sorprendido. Y Eren le pregunta si es posible matar titanes con esto, a lo que Ryuk dice que sí. Pero si quiere hacerlo, tendrá que saber su nombre. Y para saber su nombre, tendría que hacer el traido de los ojos Shinigami. ¿Qué es eso? Dice Eren. Y Ryuk le explica dar la mitad de su vida restante a cambio de su... A lo que Eren dice, no, no la necesito. Entonces ocurre la masacre en Shinigami, China. Como hace cinco años. Entonces, Eren ahí desesperado por eso le dice a Ryuk que haga el traido de los ojos Shinigami. Ryuk ve la edad que está destinada a tener Eren y le dice ¿Seguro? A lo que Eren dice, sí. Entonces, Ryuk le da los ojos Shinigami. Eren abre los ojos y ve a los titanes. Y queda muy sorprendido de que los titanes tengan nombres de humanos. Eren escribe el nombre de los titanes. Pero en solo 40 segundos, varios... Aquí van varios compañeros de Eren, muere. Excepto Armin. Y entonces, cuando Eren está en la boca del titán Papá Noel. El titán deja de moverse, empieza a evaporarse y cae al piso. Dándose a Eren cuenta de que la libreta funcionó. Eren casi se desmaya. Mi casa lo encuentra y lo lleva al cuartel general. Pero Eren dice... Dice, sáquenme, déjenme ver. En mi casa dice que no. Pero Eren dice, hazlo. Y insiste hasta que Eren se arrastra. Y anota el nombre de los titanes. Matando a la mayoría, permitiendo que puedan entrar y salir del cuartel general. Entonces, aparece el titán acorazado. Eren le había explicado a Mikasa que esta libreta mataba a titanes. Lo que Mikasa queda sorprendida y se sorprende que sea real. Entonces, cuando apareció el titán acorazado, Mikasa dice, ¡Mátalo! Pero Eren ve que en el titán dice, Reiner. Y Eren no puede creerlo. Ni siquiera escribe su nombre. Pero Mikasa insiste, ¡Mátalo! Entonces, Eren pensó que... Por ahí muchas personas se llaman igual. Así que escribió, Reiner Brown. Y Reiner Brown destruyó la muralla. Pero seguido de destruir la muralla. Se paraliza. Se destruye. Y se empieza a evaporar. Bertolt y Annie van y intentan salvar a Reiner. Pero Reiner dice, algo anda mal. Y Reiner muere. Eren se acerca y ve que Annie y Bertolt tienen solo 6 años de vida restante. Solo los huesos de Reiner quedan. Entonces, como Reiner destruyó la muralla rosa. Se tiene que hacer una evacuación. Y aunque Eren no tenga pierna, es obligado a ir a la reconquista. En donde Eren dice que matará a los titanes. Empieza a anotar nombres. Entonces, un titán agarra a Eren. Y Eren se convierte en titán. Eren dice, ¿Qué es esto? Entonces, Eren golpea y invata a varios titanes. Entonces, el cuerpo de exploración lo atrapa y lo lleva a juicio. Ganando la custodia. Ahora, la siguiente misión del cuerpo de exploración. Es recuperar la muralla rosa con el poder de Eren. Pero en el camino aparece el titán hembra. Eren la ve y mira que en el titán hembra dice Annie Leonhardt. Eren dice, no. Esto no está pasando. Esto no es cierto. Entonces, recordaría a Reiner. Y Eren. Empezaría a relacionarlo todo. Ahora todo tiene sentido. No, no es cierto. Esto no es cierto. Petraral le dice, tranquilo Eren. Nosotros nos encargamos. Eren ve que Petraral y el resto del escuadrón Levi solo tienen dos horas de vida. Por lo que asume lo que va a pasar. Y dice, no. Eren se muerde pero no puede transformarse. Así que el escuadrón Levi se enfrenta al titán hembra. Lo lleva a una trampa. En donde el titán hembra escapa de la trampa. Pero luego en el segundo encuentro. Ahí Eren se enoja porque ve que la vida de ellos es menor a cada vez más. Y Eren se enfrenta al titán hembra. El escuadrón Levi va a ayudar a Eren. Pero el titán hembra empuja a Eren. Y Eren cae sobre Petra. Asimismo, Annie asesina al resto del escuadrón Levi. Y Ryuk estuvo ahí todo el tiempo. Observando. Sin intervenir. Ruyéndose del espectáculo. Entonces Levi salvaría a Eren. Y cuando observa, Mikasa inspecciona a Eren encontrándola a Death Note. Y al tocarla ve a Ryuk. Y Ryuk le dice todo lo que está pasando. Cuando Eren despierta, Mikasa le pide que escribe el nombre del titán hembra. A lo que Eren, desesperado por la situación, lo escribe. Entonces, Annie Leonger en su rutina de policía militar. Ya no siente que se le tiene el corazón y muere. Después de eso, cuando llegaron las murallas. Eren escucha el plan que tenían planeado para capturar a Annie. Y se da cuenta de que Annie ya está muerto. Así que no lo pensó bien. Ya que la muralla rosa fue destruida. Ahora en la muralla china reina el caos. Ahora, mientras Eren entraba, Bertolt, escuchando que, desesperado por todo. Hace una bomba titán colosal, matando a varios miembros del cuerpo de explosión. En eso, a la par que Kenny Ackerman estaba intentando secuestrar Eren. Y aprovecha la explosión para secuestrarlo. Ahora, cuando Eren está enfrente de Rod Dreis, Rod le quita la libreta. Y al no saber lo que es, pero ver varios nombres, Rod quema la libreta. Erwin Smith gana un juicio. Gana el juicio. Derrocando a la monarquía. Así que, una vez todo calmado, van al muro rosa, a Trost, a intentar tapar el muro. Eren con su fuerza tapa el muro. Pero entonces, el titán simio lanza una roca tapando la entrada interior. Y entonces aparece Bertolt y de una explosión titán colosal, mata a los que estaban ahí. Entonces ahora es la tarea de Eren enfrentarse a Bertolt. Mientras que el cuerpo de explosión que estaba del otro lado se enfrenta al titán simio, masacrándose a todos. Entonces, el escuadrón Mike se enfrenta al titán simio. El titán simio los mata, pero en eso llega Mike y Levi. Levi saca al titán simio. Mike iba a matarlo, pero aparece el titán cuadrúpedo. Mike logra herirle la pierna al titán cuadrúpedo, pero sale. Mientras... Tanto... Ymir traiciona a Eldia y se va con Pic y Seke. Ymir salva a Bertolt y se van junto con Seke. Al ver Eren que murió Armin, enojado por todo, saca una hoja que tenía guardada de la de Adnod antes de que Rod la quemara. Y ahí escribe Bertolt Huber. Por lo que Bertolt muere en el camino. Y después de eso... Van a las... Van al sótano. Y Eren... Escucha de la regla de los 16 años. Dándose cuenta que, como renunció a la mitad de su vida, solo le quedan 4 años de vida en este momento. Dándose cuenta del terrible error que cometió. Entonces, cuando ya solo le queda un año de vida, Eren se infiltra en Marley. Donde le habían dado el poder de Titán Mandíbula a Poco Galear. Y hasta aquí la parte 1. ¿Qué pasará en la parte 2? Escríbelo en los comentarios.